Se trata de la propuesta de ley HB 2843 impulsada por legisladores republicanos para permitir que los rancheros utilicen fuerza letal contra personas que ingresen sin autorización a sus terrenos privados. Y es para tratar de, en su mente, evitar de que inmigrantes crucen a través de sus propiedades. Ese proyecto legislativo modificaría una ley ya existente conocida como la Doctrina del Castillo, que permite a los residentes de Arizona quitarle la vida a las personas que invadan su hogar, pero no sus terrenos. Si tienes un pie adentro de tu propiedad, lo puedes matar, sin razón, y sin consecuencias legales para que los mató. El avance de esta propuesta de ley sucede, mientras que George Allen Kelly enfrenta cargos de homicidio por haber disparado a un grupo de inmigrantes desarmados que atravesaban su rancho cerca de Nogales y mató a uno de ellos el año pasado. Se espera que la gobernadora demócrata de Arizona, Kerry Hobbs, vete esta propuesta de ley. Sin embargo, a activistas les preocupa que surjan este tipo de iniciativas. Según la activista Petra Falcón, la inmigración es un tema preferido por muchos políticos en esta época electoral, pero que también causa división. El problema que hay en Arizona es que la gente anti-inmigrante anda buscando una manera de dividir Arizona y dividirlo alrededor de la gente que vive aquí, que ha nacido aquí, y la gente que viene como inmigrante. Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona. Gracias. 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 Gracias.